La vida es alegría Pero este es un gran día, solo me importas tú Y mi alma solo siente pasión Porque no tengo dinero y eso lo sabes tú Pero te regalo mi canción Y quiero decirte Que eres todo para mí ¿Cómo decirte? Que no soporto más si no estás Pues mi memoria no te puede borrar Entre trabajo diario y las tardes clases de danza Dime hace poco el tiempo contigo